Buenos días, Dr. Guevara. ¿Qué tal, Miriam? Tenemos unas consultas laborales de nuestros usuarios de Facebook. Julio lleva dos años trabajando en una empresa, pero recién en febrero de este año lo pusieron en plenilla. Él gana 800 soles mensuales y pregunta cuánto debió recibir en sus gratificaciones. Ok, Miriam, como tú sabes, las gratificaciones se pagan por mes calendario completo elaborado y se pagan o se calculan por semestres, es decir, de enero a junio o de julio a diciembre, dependiendo de qué gratificación estamos hablando. Ahora bien, si le ha trabajado de febrero a junio, le corresponde cinco sextos de una remuneración. Es decir, si le gana 800 soles, eso lo tenemos que dividir entre 6, que es el semestre, y lo multiplicamos por los meses calendario completo elaborado, que en este caso son 5. 800 entre 6 por 5, el monto que su empleador debería pagarle por gratificaciones es de 666 nuevos soles. Arturo trabajó en el área de pintura de una empresa y ahora tiene una enfermedad en los pulmones. La empresa no quiere hacer nada al respecto. ¿Qué puede hacer él? Miriam, se entiende que toda empresa que cuente con más de 20 trabajadores debe tener obligatoriamente un reglamento de seguridad y salud en el trabajo, así como un comité. La empresa que cuente con menos de 20 trabajadores al menos deberá tener un supervisor en seguridad y salud en el trabajo. Esta ley y el reglamento establecen que toda empresa deberá someter a sus trabajadores a exámenes médicos antes, durante y después de haber trabajado con el empleador. Lo que tiene que hacer en este caso Arturo es formular una denuncia ante el Ministerio de Trabajo. Probablemente él tenga una enfermedad ocupacional y su empleador tenga que resarcirle o pagarle por estos daños causados. María renunció a su trabajo y no han querido aceptar su renuncia porque dicen que debió hacerlo con 30 días de anticipación. ¿Es esto verdad? Efectivamente Miriam, todo trabajador del régimen de la actividad privada tiene la obligación de renunciar con 30 días de anticipación. Sin embargo, algo muy importante, en la misma carta de renuncia cualquier trabajador puede pedir la exoneración de este plazo. Es decir, presentas tu carta de renuncia y ahí consignas que tu empleador te exonere el plazo de 30 días. Tu empleador tiene dos opciones. La primera es aceptar tu renuncia y exonerarte del plazo. En ese caso, abandonas inmediatamente la empresa. La otra opción del empleador es que acepte tu renuncia pero que no te exoner el plazo. Ahí sí tendrías que quedar a trabajar durante los 30 días posteriores. ¿Pero qué pasa si optas por irte? Simplemente tu empleador podría separarte a la empresa por falta grave, por no concurrir a laborar por más de tres días consecutivos. Pero en ninguno de los casos pierdes derechos laborales. Por último, Manuel nos comenta que la empresa en donde trabaja prefieren pagar sus deudas antes que pagarle a sus trabajadores. Y aún no les pagan sus gratificaciones. ¿Dónde puede denunciar esto? Ok, Miriam, como te comenté en el primer caso, las gratificaciones se pagan por mes calendario completo elaborado y vence el plazo dentro de la primera quincena de julio o dentro de la primera quincena de diciembre. Es decir, para el pago de las gratificaciones de julio, el plazo ha vencido el lunes 15 de julio. Ahora bien, si este empleador no quiere pagarle o simplemente no le paga las gratificaciones, él tiene la opción de formular su denuncia. ¿Dónde puede acercarse a cualquier oficina centralizada del Ministerio de Trabajo? O en la sede central del Ministerio de Trabajo, ubicada en la avenida Salaberry 655 Jesús María. Y si es a nivel nacional, puede hacerlo en cualquier dirección o gerencia regional de trabajo a nivel nacional. Muchas gracias, doctor Guevara. ¿Algo más que tenga que agregarle a nuestros televidentes? Sí, claro, recordarles el teléfono de consultas laborales gratuitas. La 0816-872 para cualquier consulta laboral. Y también puede ingresar al Facebook del Ministerio de Trabajo. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con nuevas preguntas laborales.